bienvenidos a un vídeo más con paul ambrosio la verdad pues ahorita que andamos trabajando les enseño lo que estamos haciendo pero mientras pues les voy tomando estas imágenes no sé qué será lo eso es lo que está allá lo que puede lo que pueda la imagen es bien curioso eso es como que algo se está quemando se cayó no sé pero miren el remolino de humo que está ahí ahí está cerca del cero de Ixtepeque cerca de la frontera de salvador pues la verdad si no no sé qué será verdad ahí déjenle los comentarios ustedes más o menos qué es lo que plantean que es se mira muy bien ahorita pues viene saliendo lo que es el sol ahí se ven los rayos del sol son las 5 de la mañana y nosotros pues aquí andamos desgranando maíz como se los dije verdad que cuando empezara a desgranar maíz o apurrear yo les iba a grabar un vídeo más y aquí estamos pues la gente me anda ayudando ahorita salieron un poquito más de 200 y tales los sacos de maíz en mazorca vamos a ver cuántos salen ya de granado vamos a ver cuántos salen ya pues de una vez lo lo estamos todo y otro lo que es el camión mientras la luna ahí vamos a ver no no vamos a assim vamos a ver ¡Suscríbete! cada quien se echa su costal ya le dieron lo que es la boca de la maquina ya sale con la tolva y ya sale lo que es el maíz ahí donde están las tanques ahorita como les digo estamos empezando le echan tres tambos o tres tancas a cada costal este es el que llevamos ya ya de una vez lo vamos tirando acá al camión como les repito para no hacer un montón para no hacer dos trabajos ahí sale lo que es el bagazo o el olote que la maquina pues tira lo que es por la boquilla ahí todavía falta bastante acá ahí pues les voy a dejar unas imágenes cuando terminamos de tapicar ya pues ya pues después ya la terminación ahí les voy a mostrar pues cuánto es lo que saqué de maíz porque aún tenemos otro poco más abajo le hicimos dos montones hasta abajo tengo al orir cierto tengo otro poco más como les digo pues salieron más de 200 en mazorca a ver pues cuando salen ya de granada así que les dejo las imágenes cuando terminamos de tapicar y 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 damos a la primera parte aquí hay 22 y 80 y 80 que llevo el camión son 102 que por todo esta es la primera a tak scratching y ahorita vamos a empezar con la segunda parte así que se lo mostraré Estamos empezando con este foco con la segunda parte Tenemos la otra prensa Aquí están los museos también desvaciando para otros porque están muy llenos y hasta los demás sacándolos en la máquina Se le cayó todo de tan pequeño se cayó total ¡Gracias! 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 Voy a dejar el portado 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 Ya está en oro Salieron más de 200 quintales De maíz Y ahí pues están ya prensados Por ahí está Lo que es el camión cargando Una parte está en arriba Y la otra que tenemos acá Estaba prensado pero se Se cayó para abajo Y así pues Gracias por ver este Este video Que quitarle día Gracias a Dios Dios me ha dado Esta bendición buena Yo me siento contento Porque El esfuerzo que uno pone El gasto Solo Casi entre mano de obra Y la sacada del maíz Gaste unos 7 mil quetzales Me aproximó unos 7 mil quetzales Como se tapizca Tiene para la máquina Y hay gente Que lo ayuda a uno Para pasarle la máquina Entonces Unos 7 mil quetzales Se me jodieron por todo Pero Gracias a Dios Y gracias a la gente Que le echa la mano Ya que miren que es bastante Este terreno Y así pues Miren todo lo que salió Así que muchas gracias Que Dios me los bendiga Y gracias por ver este video Ya que A mucha gente pues le gusta Todas las cosas de campo Ya que les hice un Un proceso bien largo Cuando sembré Comigué Este es el B Y ahora pues Que ya tenemos el maíz Aporeado O sacado En la máquina Así que muchas gracias Se despide su amigo Paul Vambrosio Hasta la próxima El camión no puede entrar A donde Aporeamos este maíz Lo tengo que subir A este carro Para bajarlos pues A donde El camión Los agarre Entonces Los muchachos Echándolos al camión Y aquí es de 4x4 Pues 6 dólares También para Las cargas A la vez La próxima Es de 4x4 La piedra A la vez A la vez Gracias.